Bueno, le digo, el tema de los temas que son, que están entre nosotros y que uno presume tendrán consecuencias en la vida del país, en el ámbito político, incluso en el ámbito del sistema político mexicano, así tal cual. Le queremos agradecer a Andrea Cárdenas, periodista de Quinto Elemento, LAV, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo te va, Andrea? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Gracias, Andrea. A ver, ¿hace cuánto te metiste en este tema, Andrea? Bueno, yo empecé a reportear este tema, el caso de Emilio Lozoya Odebrecht, hace aproximadamente un año, unos tres meses más. Sí. Pero, sin embargo, desde la organización Quinto Elemento LAV, que comenzó a investigar este tema desde mediados del año de 2017. Y desde entonces no hemos soltado el tema, hemos seguido investigando esta trama, dándole seguimiento, esclareciendo cómo se dieron los primeros pagos ilegales por parte de la constructora Odebrecht, Emilio Lozoya. Y después seguimos con otras investigaciones y la última que publicamos fue a principios de este año, mediados de este año, y seguimos en esto, Javier. A ver, que seguramente... No, adelante, adelante, Andrea, que seguramente dices... No, que seguramente va a seguir evolucionando conforme vayan abriéndose estas audiencias en los próximos días veremos la llegada. Bueno, ya Emilio Lozoya viene volando en estos momentos, después de su escala en Canadá, y a partir de que llegue aquí y comiencen las audiencias, pues va a ser un tema en el que vamos a prestar mucha atención desde Quinto Elemento. A ver, Andrea, déjame plantearte algo, créeme, no te pido una bola de cristal, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿qué presumes que haya grabado el señor Lozoya? ¿Qué intuyes en función de lo que investigaste? ¿Cuáles serían, piensas tú, esos elementos que hoy nos tienen tan atentos, ¿no? Por todo lo que esto significa. Porque también hay otra variable, ¿no, Andrea? Que es el hecho de que no hemos visto nada, yo no sé, digo, si haces una negociación, supongo que alguien ya vio algo, ¿no? O alguien ya escuchó algo en el gobierno y por eso empieza a soltar el asunto. Pero aparece un gobierno con una fiscalía que ya no está resultando tan independiente. Pero para entrar directamente en las vueltas que le das, en los hallazgos que tienes, ¿qué presumes que puede estar grabado? No tanto, en verdad te lo digo, como para atinarle, sino para entender la trama. Mira, creo que decir qué es lo que está grabado, las pruebas, evidencias que pueda llegar a presentar Emilio Lozoya, es un poco especular, vaya, no lo quiero decir así, pero no tenemos esa evidencia, ¿no? No conocemos, al día de hoy sabemos muy poco y no conocemos cuáles son las claves de este acuerdo de colaboración que pactó la Fiscalía General de la República con Emilio Lozoya y por eso es muy importante darle seguimiento a cómo se van a desahogar estas audiencias. Hay muy poca información, ha habido filtraciones, ha habido rumores en los últimos días, pero seguimos desconociendo estos términos. No sabemos qué va a recibir Lozoya a cambio de colaborar. Se ha especulado que podrían incluso dejarlo completamente en libertad, pero a cambio de qué, no sabemos si se va a implicar a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray o algún otro exfuncionario de primer nivel del sextenio anterior. Pero sobre lo que sí podemos confirmar a partir de lo que nosotros hemos investigado desde agosto de 2017 en Quinto Elemento Lab, es que Lozoya, y vamos por partes, está siendo acusado y se solicitó su extradición por tres delitos, en términos generales, por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y por otra parte de recibir sobornos de la empresa mexicana Altos Podios. En agosto de 2017, Quinto Elemento publicó por primera vez las declaraciones de tres colaboradores de la empresa brasileña de muy alto nivel, en las que confesaban haber entregado pagos ilegales por 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya. Primero, cuando era coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, se le pagaron 4 millones de dólares en la recta final de la campaña, en los meses de junio, abril y hasta noviembre de 2012, pocos días antes de que Peña Nieto tomara posesión. Y después los pagos continuaron cuando Lozoya llega a la dirección de PEME. Entonces, esto sí sabemos que la Fiscalía lo tiene acreditado en la orden de aprehensión por la cual se solicita la extradición a México de Emilio Lozoya por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Estos pagos se dieron, Javier, porque una de las prácticas que tenía esta constructora brasileña en todos los países de América Latina donde tenía presencia era identificar a personajes clave para afianzar su presencia y así sucedió con Lozoya. El exdirector general de Odebrecht aquí en México, según la declaración y el testimonio que difundimos en aquel entonces de Quinto Elemento, él confiesa haber conocido a Lozoya en el año 2009 cuando Lozoya trabajaba en el Foro Económico Mundial y en ese entonces Lozoya asesoró, digamos, a la empresa la puso en contacto con empresarios en Hidalgo, en los estados de Tamaulipas y Veracruz y a cambio de eso Lozoya le pidió, porque estos contactos fueron para que la constructora afianzara su posición en México en aquel entonces y Lozoya le pide que le den 5 millones de dólares sin embargo el exdirector de Odebrecht le dice no, te vamos a dar 4 millones a cambio de que sigas ayudando y estos son los primeros pagos que llegan a Hidalgo. Después cuando Emilio Lozoya asume la dirección de Pemex vuelven a entrar en contacto estos dos personajes según lo recuenta en su testimonio Meneses de que fue director de Odebrecht en México y Meneses le dice podemos ofrecer más dinero si nos ayudas a ganar el contrato de la ampliación y modernización de la refinería de Tula en Hidalgo y así sin importar si ganaran o si perdieran dicho contrato Meneses le ofrece 2 millones de dólares pero si llegaban a ganar la adjudicación o la licitación que en ese momento no se sabía qué iba a hacer después de que era una adjudicación directa le iban a dar a Emilio Lozoya 4 millones de dólares más entonces en total según estas declaraciones que difundió Quinto Elemento por primera vez se documentaron pagos por 10.5 millones de dólares y bueno estas declaraciones pidieron a las autoridades mexicanas para imputarle el delito de cohecho a Lozoya y hay otra acusación que es la segunda acusación sobre la que también se esperaría que Lozoya estuviera presentando pruebas y evidencias que sustenten sus dichos a partir de estas audiencias que esperemos poder ver y estarle dando seguimiento en los próximos días y esta acusación tiene que ver con la compra que hizo Pemex de una planta de fertilizantes a la empresa Altos Hornos de México y en 2014 Pemex compró esta planta que era una planta chatarra una planta que tenía 14 años sin operar con equipos que tenían una antigüedad de 30 años y que además se compró a sobreprecio y justamente una investigación de Quinto Elemento en agosto de 2018 documentó que un mes después de que se firmara la compra de esta planta de fertilizantes Altos Hornos transfirió cerca de 4 millones de dólares a una empresa fantasma de Odebrecht para que a su vez le hiciera llegar estos pagos a unas cuentas en paraísos fiscales que Emilio Lozoya les había indicado por esta acusación, por esta acción más bien se le acusa a Lozoya de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa y que también está vinculada con la compra de una casa en Ixtapa con recursos procedentes de Odebrecht que esta casa finalmente quedó a nombre de la esposa de Lozoya quien en estos momentos se encuentra también prójuga de la justicia, Javier. Oye, a ver, Andrea, qué trabajo, ¿eh? Qué trabajo, en verdad que te felicitamos porque es un trabajo de todo un año, entiendo pero con todo un bagaje de investigación periodística A ver, Andrea, antes de que le demos la bienvenida a Héctor Díaz Santana déjame preguntarte ¿dónde...? A ver, si se puede, ¿no? De manera sucinta, Andrea, te lo planteo ¿de dónde salió el dinero de Odebrecht? Ahora sí que como la canción ¿y dónde está el dinero ahora en México? ¿Quién lo tiene? ¿En manos de quién está? ¿Por dónde pasó? ¿Qué presumes de eso? Bueno, sí, el dinero salió de una oficina que se llamaba el Departamento de Operaciones Estructuradas que tenía su sede en las oficinas en Sao Paulo del empresado de Odebrecht y esta oficina era la que se encargaba de palomear los soboros y crearon un entramado de 40 empresas offshore a partir de las cuales triangulaban el dinero para evitar que los pagos fueran rastreables entonces de estas offshore la pasaban a las empresas que estaban vinculadas con los políticos, expresidentes, ministros, funcionarios públicos de una decena de países en América Latina hemos visto, Javier, cómo en América Latina han caído funcionarios de altísimo nivel y cómo todos estos procesos han venido evolucionando a través de las cortes y a través de los acuerdos de colaboración precisamente que se han venido pactando con los implicados pero no sabemos aquí en México a dónde llegó este dinero y por eso es tan importante lo que Emilio Lozoya tenga que decir a partir de este acuerdo de colaboración por primera vez vamos a conocer cuál es la versión de los hechos de lo que él tenga que decir porque hasta ahorita todo lo que se ha conocido ha sido a partir de investigaciones periodísticas que han hecho otros colegas y otras organizaciones incluso elementos también y en otros países y a partir de filtraciones de los mismos procedimientos ministeriales que se han seguido pero por primera vez Emilio Lozoya va a contar su versión y es una oportunidad histórica para que revele precisamente lo que preguntabas Oye, digamos, entendiendo que estamos en un terreno especulativo y que no tenemos los elementos para decirlo pero te pregunto ¿cabría la posibilidad de que el dinero tanto del 2009, 2012, 2011, 2012, 2013 hubiera podido ser distribuido en un proceso en el Congreso para votar a favor de la reforma energética? ¿cabría esa posibilidad o lo ves muy remoto o no tienes elemento alguno para decir nada? No, no tengo elementos para poderlo sustentar porque hasta ahorita en todos los expedientes que han sido miles de documentos que hemos revisado que son documentos que salieron del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil no hay ninguna declaración en la que se diga que se pagaron sobornos a legisladores o a senadores o a funcionarios de partidos políticos para que pactaran esta reforma energética esto han sido filtraciones pero a mí no me consta y no hemos tenido acceso a esas pruebas Muy bien, sí, además el trabajo que has hecho no necesariamente aborda esta parte deja, si no te importa ahorita te quiero preguntar dónde empezó todo el tema Odebrecht en México pero antes de ello déjanos presentar Héctor Díaz Santana profesor del CIECAS del Instituto Politécnico Nacional extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Héctor, ¿cómo estás? Gracias que estás con nosotros A ver, espérame Héctor tantito que no está entrando tu audio y ahí te vemos pero no está entrando el audio aguántanos tantito a ver si podemos ya ajustarlo ahí ya me escuchará Héctor o no a ver si le pone Héctor su micrófono si tuviera ahí alguna cuestión o no a ver, ¿estamos Héctor? no, ¿verdad? está bueno bueno, a ver Andrea déjame aprovechando lamentablemente tuvimos un pequeño problema con el audio pero Andrea déjame ir otra vez contigo en lo que tenemos ya Héctor formalmente el tema de Odebrecht ¿dónde empieza en México? bueno, si nos vamos atrás nos vamos a llega la empresa a finales de los años 90 durante el sexenio de bueno, a mediados de los años 90 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es cuando la empresa llega y empieza a afianzar su posición y a tener los primeros contratos pero en aquel entonces todavía no se bueno, hay que recordar que no había ninguna acusación pasó tuvo presencia en este sexenio en el sexenio de Vicente Fox en el sexenio de Calderón también no se diga en el sexenio de Enrique Peña Nieto pero es hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se le empieza a investigar y cuando esta empresa en 2016 acude a las autoridades ministeriales de Estados Unidos a soltar toda esta información y a decir que soborraron prácticamente a la clase política a expresidentes a ministros y funcionarios de 12 países de América Latina y un país de África y es hasta entonces cuando empieza a tomar revelancia relevancia en este caso aquí en México antes recibió algunos contratos pero hasta ahí no sabemos también hasta dónde llegó y hasta qué ex presidentes pueda llegar a alcanzar porque si nos vamos por ejemplo al caso de Perú Javier en Perú a partir del acuerdo de colaboración que se hizo con los implicados en esta trama de corrupción sobornados por la empresa Odebrecht se logró corroborar que la corrupción y que los sobornos y los pagos ilegales alcanzaron a cuatro expresidentes desde Alejandro Toledo hasta Alan García que se suicidó igual en Brasil hubo dos expresidentes involucrados uno de ellos Dulo da Silva estuvo en prisión y fue juzgado por hechos de lavado de dinero y corrupción en Panamá también han sido procesados ministros el ex vicepresidente igual en Colombia en el fin en varios países hemos visto cómo ha avanzado este caso Oye una última antes de ahora irnos con Héctor ¿presumes que pudieron darse situaciones similares a las que vemos ahora en mayor o menor medida en el pasado mexicano en su relación con Odebrecht o no? ¿Tienes alguna idea o no queda muy claro qué pudo haber pasado? No queda muy claro qué pasó en el pasado valga la redundancia porque el acuerdo vamos las declaraciones que hicieron estos tres personajes que fueron colaboradores de la empresa que fue el ex vicepresidente de América Latina de Odebrecht el presidente de México y el director de esta oficina que palomeaba los sobornos nada más se limitaron a platicar qué fue lo que pasó en el sexenio pasado o sea y en años muy concretos ¿no? al inicio del sexenio y nada más contaron que entregaron 10.5 millones de dólares pero puede que haya más pagos porque lo que se llama la atención es que en México nada más haya un ex funcionario público señalado de haber recibido sobornos cuando en otros países fueron decenas y decenas ¿no? Entonces por eso es importante este acuerdo de colaboración y ver el impacto y la trascendencia que va a tener porque un tema muy importante que tiene que ver con la presunción de que los primeros pagos por 4 millones de dólares terminaron en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto hay que recordar que este delito ya prescribió como lo dijo el fiscal Ortiz Pinchetti pero no por eso se nos debe negar el derecho a conocer la verdad y a conocer qué fue lo que pasó es un tema que debería de ser tocado por el interés público que ha despertado y que debe de llegar hasta el fondo porque como Lozoya lo ha dicho él no se mandaba solo ¿no? arriba de él solamente estaban dos personajes Enrique Peña Nieto y Luis de Garay en la campaña entonces habrá que estar atentos a ver cuáles son los detalles que ofrece sobre este caso cómo se distribuyó el recurso o si hay otros pagos que no han sido conocidos públicamente por eso es importante porque estos acuerdos lleguen y sean exhaustivos y lleguen al fondo del asunto para poder tener una radiografía completa porque no sabemos si lo que se ha documentado hasta ahora es una rebanada del pastel o es el pastel completo Es todo el pastel Oye una última pregunta que te hago Andrea este digamos se ha insistido desde hace algunos años más allá de no me mandaba solo que es difícil que que los caminos no confluyan hacia el presidente Enrique Peña Nieto hacia el expresidente Enrique Peña Nieto la investigación que ha desarrollado coloca decisiones tomadas por un alto funcionario en Pemex que uno presumiría que es muy difícil que el presidente en turno no estuviera al tanto de ellas no se hubiera beneficiado o simplemente se usiera de la vista larga pero al fin y al cabo él tendría información sobre ello Esa es una pregunta todos los caminos como se ha dicho los últimos días meses yo lo decía yo lo decía desde enero y supongo que igual que tú Andrea que todos los caminos llevan a Peña Nieto esa es una y la otra es toda la lana que estaba ahí que toda la tiene Peña Nieto en Iztapa en su casa o que que presumimos se la dieron a Luis de Garay al presidente Peña a que que presumes en este proceso de distribución de los panes Pues precisamente eso es lo que va a tener que aclarar en medio de los oyes lo que estamos esperando que se sepa porque hasta ahorita logramos nosotros documentar las transacciones de las offshore de Odebrecht a las empresas en paraísos fiscales de los oyes sabemos que el dinero cayó ahí pero no sabemos ese dinero a dónde llegó si ese dinero fue transferido a la cuenta de Peña Nieto de Villegaray o si nada más se utilizó para comprar la casa en Iztapa hay que recordar que también se documentó por parte de una investigación de mexicanos contra la corrupción que Emilio Lozoya compró una casa con recursos procedentes de Odebrecht en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Besares en la Ciudad de México entonces sabemos que por lo menos hubo dos inmuebles que se adquirieron con estos recursos de procedencia ilícita pero no sabemos si hubo más funcionarios que se beneficiaron con estos pagos y precisamente este es un tema importante que tiene que ver con la evidencia y la documentación que va a presentar Lozoya para sustentar todos sus dichos o sea no nada más importa aquí que diga sino también cómo lo puede probar lo que hemos visto a partir de las investigaciones de otros colegas en donde las investigaciones han llegado más lejos por parte de la justicia en otros países de América Latina es que en donde se alcanzó un acuerdo de colaboración con los imputados estos imputados no nada más iban y se sentaban en el banquillo de los acusados y decían bueno esto es lo que yo sé no presentaban estados de cuenta las transferencias o sea información de calidad que nos permita hilar y atar todos estos cabos que están sueltos y contestar estas preguntas que tú me estás haciendo y que yo también me he hecho a lo largo de estos años que hemos estado investigando este tema pero que no encontramos respuestas porque no hemos tenido acceso a los estados de cuenta de las empresas en paraísos fiscales con cuentas en fita de Emilio Lozoya entonces esa es la gran interrogante hasta donde Lozoya va a cooperar y a colaborar en esta investigación oye no te vayas vamos a conversar brevemente con Héctor Díaz Santana pero quisiéramos ver por lo que nos va a decir Héctor creo que será muy interesante escuchar también tu opinión y ahora sí Héctor creo que te podemos dar la bienvenida ¿verdad? Sí Javier buenas noches para ti para el auditorio muchas gracias por invitarme gracias está Andrea Cárdenas también con nosotros Héctor bueno Andrea me dan ganas de preguntarte por Lozoya pero entiendo que técnicamente para ti no es posible hablar del caso ¿verdad? Sí por ley está impedido por ser uno de los fiscales que conoce de la causa claro a ver entonces entremos en la parte de las actividades que se dan que se presume que en este caso Lozoya hubiera hecho sin particularizar Héctor que es muy fácil dirigir dinero a una campaña política lavarlo a través de una campaña política ¿qué experiencia tienes? ¿de dónde procede en un país como el nuestro? y también la experiencia de otros países del mundo por cómo le hacen para de repente pues cuando volteas la cara ahí tienes una lana y lo planteo Héctor más allá de Odebrecht porque es evidente que no es ni la primera ni la espero que sea la última cuestión que no va a ser posible pero es la primera y quizás ya no haya más por lo menos en México durante algún tiempo si queda claro por cómo se le hace para lavar el dinero ahí mira más cómo se le hace yo te podría decir que este es un problema que ya tiene mucho tiempo desde la década de los 90 cuando se compuso se instrumentó el sistema electoral mexicano los partidos de oposición una de las cosas que pusieron fue muchos candados para que no se usaran recursos públicos para apoyar a partidos políticos sobre todo en campañas electorales ¿qué pasó? hubo como tú sabes diferentes tipos de reformas en el año 2000 con la alternancia este es uno de los temas que se puso en la agenda pública se incorporaron nuevas medidas nuevas acciones por parte del gobierno federal hicieron un tema que se llamaba de blindaje electoral y yo lo que te puedo decir que ya van prácticamente 30 años hablando sobre este tema y que no ha sido posible por lo que hemos conocido que algunas campañas estén libres de haber ingresado recursos públicos y esto ¿por qué se da? principalmente por dos cosas la primera porque en México la fiscalización de los partidos políticos es muy complicado muchos de las digamos de los gastos de campaña se hacen efectivos se hacen de manera triangulada tú sabes que existen topes a los digamos a los gastos de los partidos políticos te pongo un ejemplo un tope para un para un candidato diputado federal es de millón y medio millón y medio se lo gastan en tres encuestas entonces hay topes que son muy reducidos las campañas electorales son muy caras y en un momento dado lo que hacen es buscar la forma de cómo en un momento dado se va a dir toda la parte de fiscalización y creo que a la fecha uno de los problemas es que aunque la ley y el artículo 41 de la constitución te señala que los partidos políticos que excedan un 5% de los gastos de campaña la campaña se anula no ha habido un solo caso en la historia de México que se haya anulado una campaña por excesos de gastos de campaña y tú me preguntabas ¿qué se hace en otros lugares? por ejemplo Estados Unidos es un lugar donde tú sabes que se gasta mucho en campañas electorales la recaudación es totalmente abierta ahí sí no tienen problemas que asociaciones diversas o empresas participen con los partidos políticos pero esto lo hacen de una manera clara transparente abierta y en un momento dado si hay financiamiento regular tanto el partido el candidato como la persona que es el contribuyente tiene sanciones espectaculares pero muy 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 fuerte ¿qué ha pasado? pues América Latina tenemos otra otra tradición América Latina estamos en los procesos de de construcción yo digo que México tenemos el mejor sistema electoral en el mundo y esto ha sido probado y es reconocido por Naciones Unidas y por organismos especializados en materia electoral tú lo has visto tenemos una muy buena organización de la elección pero el problema son las condiciones de competencia política ¿qué quiere decir? que hay actores políticos que no respetan las leyes y esto se hace evidente un ejemplo te puedo dar que México desde el año 1994 a la fecha el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido de 220 mil casos no hay un lugar en el mundo donde se impugne tanto y si se impugna es porque hubo condiciones de carácter irregular y bueno regresando al tema del uso de recursos públicos para campañas yo te podría decir que esto se puede dar de dos formas una como de manera digamos con obra pública buscando una contribución particular que se vaya un partido político aunque aunque se diga que se vaya un partido político nunca sabe si se va al partido político y la otra pues también hay una línea muy delgada yo te podría decir con el tema del clientelismo político los programas sociales son para construir capital humano para sacar a las personas de la marginalidad y cuando se usan los recursos públicos en favor de partidos políticos y candidatos estás generando también mayor pobreza y de cierta manera se está aprovechando de manera indirecta los recursos públicos ¿qué ha pasado? clientelismo político y uso de programas sociales se ha documentado que todos los partidos políticos en un momento dado han sido denunciados por esta causa entonces en síntesis si es un tema que hay que trabajar es un tema que tiene que ser una responsabilidad multilineal transversal por ejemplo cuando se genera una obra pública las contralorías la auditoría superior de la federación y todos los mecanismos que se tengan de fiscalización tienen que verificar que la obra pública uno cueste lo que digamos por ley se licitó que no existan sobreprecios dos que las obras públicas se hagan y número tres que en un momento dado este mecanismo de fiscalización y rendición de cuentas a la primera que exista algún tipo de denuncia pública se tiene que investigar de manera contundente en estos temas cuando existen los rumores creo que lo mejor es investigarlos de manera rápida a ver Héctor una sola pregunta última que te hago de los 220 mil casos desde 1994 ¿cuántos se habrán resuelto? no de los 220 mil casos es de todas las impugnaciones que se han hecho sean favorables sí claro procedan o no sí sí 222 mil en todas las materias y se han resuelto la mayoría 200 casi todos se han resuelto pero no todos tienen que ver con financiamiento regular yo lo que te estoy poniendo como ejemplo es que este es un ejemplo de cómo los actores políticos participan en los procesos electorales y te pongo un ejemplo por ejemplo en la elección pasada en el 2018 la fiscalía electoral recibió 3 mil denuncias por delitos electorales en España en la elección que ellos tuvieron en la elección pasada no tuvieron una sola denuncia entonces y en otros países en Europa no existen tribunales especializados ni fiscalías electorales casi los procesos electorales no se impugnan los actores políticos cumplen con la legalidad y en caso de que así sea lo conoce un tribunal ordinario entonces qué quiere decir que tenemos un problema de cultura política de ética 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 pública y que esto se refleja en temas como de financiamiento irregular y uso de recursos públicos pues creo Andrea para cerrar que tenemos un asunto grande si nos atenemos a la investigación que has hecho y lo que pueda pasar en el caso de referencia de Emilio Lozoya no Andrea si es Javier definitivamente creo que puede ser un punto de quiebre en esta historia de corrupción que alcanzó los niveles más altos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y sobre todo en un país como México que está acostumbrado a ver cómo se han caído y cómo quedan en la impunidad de este tipo de casos entonces sí esto puede ser un parte agua si somos demasiado optimistas y creemos que se va a llegar a buen término en este acuerdo de colaboraciones pero habrá que ver habrá que ver también lo que se pactó y los términos en los que se acordó esta colaboración y esta entrega y sobre todo los beneficios también que se le van a conceder a Emilio Lozoya claro bueno al decir Héctor sé que no puedes hablar del caso a mí me inquieta un poco la sobreexpectativa que ha causado el asunto Andrea muchas gracias muchísimas gracias saludos gracias que te vaya bien Andrea Héctor muchas gracias saludos Javier muchísimas gracias buen día hasta luego gracias gracias